Por ejemplo, María Pachón de EFE. ¿Puede tomar la palabra, María? ¿Hola? Sí, adelante, María. Querría saber si nos podrían indicar por qué o qué va a pasar al final con el IVA de la sanidad y la educación privada, que era un tema del que se había hablado en algún momento. Bueno, no va a pasar nada. El IVA de la sanidad pública y la sanidad privada permanece exento, tal como está actualmente, y, por tanto, no hay ningún tipo en este proyecto de presupuesto de modificación respecto a esa figura tributaria. Todas las modificaciones que yo he contado son las que se contemplan en el proyecto de presupuesto y, por tanto, son las que ustedes se van a encontrar cuando lean las cuentas públicas. De expansión, Mercedes Arrayer. Hola, ¿qué tal? Sí, al hilo de la pregunta de la compañera, pero ustedes en el plan presupuestario que acaban de enviar a Bruselas hablaban de una notable cuantía en impuestos indirectos. Entonces, ¿sería todo atribuible el diésel? O sea, no hay ningún plan en el IVA, no se puede confirmar al 100%. Luego, sobre la subida de sociedades, la ministra Calviño está en un acto de la empresa familiar y ha hablado de que serían dividendos de la internacionalización. ¿Sería solo así o serían también los internos? Por lo que nos puede concretar. Y luego, ¿a qué se debe también que en el plan presupuestario la cuantía de impuestos directos era muy limitada? O sea, y ustedes cuantificaban en esta subida del IRPF en 1.700 millones. No sé si es que ha habido el cambio de última hora, si nos puede explicar. Y luego, bueno, una curiosidad, está diciendo el PNV que no habría equiparación del diésel y gasolina porque ellos han conseguido que no esté. Era una petición suya que era muy importante para su apoyo a estos presupuestos. ¿Qué ha pasado ahí o si es que puede haber algún cambio en la tramitación? Muchas gracias. Sí, gracias, Mercedes. Bueno, yo insisto en que mañana vamos a tener ocasión de profundizar en la cifra un poco más micro de las que hoy estamos presentando. Pero le contesto, es evidente que cuando el Gobierno de España manda el plan presupuestario, cuando aprovecha el techo de gasto, lo hace en el límite de su capacidad. Estas son cifras máximas, tanto el techo de gasto como la pretensión del Gobierno respecto a la fiscalidad. Y es objeto de la negociación presupuestaria, de los encajes que hay que hacer con todos los grupos políticos para sacar adelante las cuentas públicas que se hayan producido ajustes en esas partidas que tienen que ver, como usted bien decía, de los impuestos indirectos y en el que el reflejo es el que acabo de comentar en mi exposición. Solo y exclusivamente se van a tocar las figuras fiscales que he comentado. Ninguna más ni una menos. Son estas las que se incorporan y, por tanto, siendo cada una de ellas de diferente valoración por parte de las formaciones políticas que tienen que apoyar este proyecto de presupuesto. Unas pueden gustar más que otras, dependiendo de cada una de las formaciones políticas. Pero lo que todas han valorado, aquellas que van a permitir la tramitación del presupuesto, es el equilibrio que se establece de los esfuerzos solicitados en cada una de las áreas y cómo el Gobierno está acompañando el momento económico con esta fiscalidad. Tanto, insisto, en impuestos indirectos como en impuestos directos como IRPF, cuando mandemos el presupuesto adaptaremos las cantidades definitivas que se mandaron en el plan presupuestario como cantidades profesionales. De Radio Nacional, pide la palabra Sandra Gallardo. Hola, no sé si me están bien. Sí. Sí. Ministra, portavoz. Dos preguntas breves sobre los presupuestos y una sobre la prórroga del estado de alarma. Por un lado, ¿por qué no va a ser el presidente del Gobierno quien defienda el jueves la prórroga? ¿Y qué responden a los grupos que están pidiendo una duración más corta de los seis meses que han aprobado hoy en Consejo de Ministros? Y sobre los presupuestos, hablaba de armonizar el impuesto de patrimonio. La intención del Gobierno es, cuando hagan esa armonización, que no haya ninguna comunidad sin impuesto de patrimonio. Y sobre el tema de los alquileres, ya hay críticas del sector inmobiliario que dicen que eso va a propiciar el pago en vez de alquileres y que los alquileres ya se van a regular por sí solos debido a la pandemia. Gracias. Gracias, Sara. Respecto a las dos últimas que están más vinculadas, la armonización fiscal es una voluntad en determinadas figuras tributarias que pretende este Gobierno, después de escuchar al conjunto de comunidades autónomas durante todos estos años en los que el presidente está al frente del Ejecutivo, y en donde hay bastante preocupación por parte de comunidades que necesitan esas figuras fiscales para poder financiar los servicios públicos, que no se produzcan, en lo que quieren, agravios comparativos entre los territorios y, sobre todo, que el efecto sede no provoque un dumping fiscal a la baja en el conjunto del sistema fiscal tributario autonómico. Esta cuestión está detectada, esta falla que tiene el sistema, está detectada porque, evidentemente, la autonomía fiscal es algo que hay que perseguir, pero no puede provocar efectos secundarios como el que acabo de comentar. De ahí que la voluntad del Gobierno no es solamente hacer lo que ha hecho hoy, que es incrementar un punto, el impuesto de patrimonio por encima de 10 millones de euros, sobre él tiene capacidad fiscal el conjunto de comunidades autónomas, por tanto, algunas lo utilizarán, otras puede ser que no lo utilicen, y por eso en las conversaciones con todas las fuerzas políticas se nos aconseja el que sobre esta figura fiscal podamos impulsar en los próximos meses una cierta armonización. Habrá que ver en qué término queda esa armonización, pero habitualmente cuando hablamos de estas medidas estamos hablando de unos mínimos, ¿no?, respecto al rendimiento de estas figuras tributarias para que no queden en desuso. Respecto al tema del resto de materias, como usted me comentaba, en los alquileres no es una materia exclusiva de este proyecto de presupuesto, lo que sí el debate intenso entre las dos formaciones políticas para cerrar las cuentas públicas nos ha permitido agilizar también otros proyectos transformadores, no solamente los que tienen reflejo en las cuentas que teníamos, han visto ustedes vivienda o alquiler, la parte correspondiente a la tramitación del ingreso mínimo vital, por tanto, cuando se tramite el proyecto de ley se podrá ver la letra pequeña, la literatura, el afán de esa medida. Para este Ejecutivo lo importante es que la vivienda sea un bien asequible para el conjunto de los ciudadanos, pero quiero transmitir absoluta tranquilidad al sector inmobiliario y, por tanto, que esperen a conocer el literal de la ley que el ministro Ávalo va a intentar lanzar en estas próximas semanas, en estos próximos meses, y espero que cuenten con el mayor consenso posible. Respecto a la última pregunta, sobre el decreto del estado de alarma. Bueno, decir que el presidente, concretamente el jueves, participa de una videoconferencia con el resto de líderes europeos para justamente analizar la situación internacional de la pandemia. Una videoconferencia, entendrán ustedes, de obligada presencia, en donde lo que pretendemos es alinearnos, sobre todo en algo tan importante como el sector del turismo. O sea, la pretensión del presidente es intentar que vayamos todos a una en los protocolos, en los corredores del sector turístico imprescindibles para la recuperación de nuestro país y, a ser posible, podamos extender esa situación desde las PCR, de entrada, de salida, de llegada, controles, lo podamos hacer de forma homogénea en el conjunto de la Unión Europea. Decir que, por supuesto, durante toda la vigencia del estado de alarma, el presidente de Gobierno se va a someter, como lo ha hecho en el decreto de alarma anterior, a todas las semanas las preguntas de control de la oposición. Yo hay veces que no comprendo bien qué es lo que se quiere transmitir cuando se dice que el presidente no va a comparecer. El presidente seguirá compareciendo todas las veces que el Congreso de los Diputados lo llama y, concretamente, toda la semana, como ustedes lo escuchan, en la sesión de control del Gobierno. Por tanto, cualquier grupo político le puede preguntar al presidente sobre esta materia. Lo que sí es obvio es que este decreto de alarma tiene alguna singularidad respecto al decreto anterior. Lo que hace el Gobierno es dar un amparo jurídico constitucional en el aspecto más garantista que tiene nuestra Constitución cuando se trata de la limitación de los derechos fundamentales. Verán ustedes, algunos reclaman una modificación de leyes ordinarias para restringir derechos fundamentales. Esto es, por ejemplo, lo que pide el Partido Popular. Este Gobierno es tremendamente sensible ante la restricción de los derechos fundamentales y consideramos que la única garantía real que se contempla en la Constitución para que esa limitación sea una limitación con todos los controles correspondientes es la que ampara el estado de alarma. Lo que se hace, el paso de gigante que se da con este decreto de alarma en esta estructura de Estado compuesto que tenemos, es que ese estado de alarma se pone a disposición de los presidentes de comunidades autónomas para que ellos apliquen en su territorio las medidas de restricción, las medidas de contundencia que nos permitan contener la expansión de la pandemia. Ya no es el Gobierno de España quien dicta una medida para todo el territorio nacional porque la situación es asimétrica, es cada presidente autonómico en base a este decreto de alarma quienes dictan las medidas para posibilitar que atajemos a la mayor brevedad posible ahora y en el futuro los rebrotes que se puedan producir en el conjunto de nuestro país. Por tanto, hemos instado, aunque no lo dice la norma, a que los presidentes autonómicos que son los que dictan las restricciones de esos derechos y libertades a partir de que se ponga en vigor este nuevo decreto de alarma, evidentemente entiendo que darán debida respuesta en los parlamentos autonómicos para que haya un control exhaustivo sobre lo que ese presidente o presidenta autonómico están dictando. Ya no tiene sentido que lo haga el presidente del Gobierno puesto que el decreto de alarma si los presidentes autonómicos no acometen ninguna medida no tiene ningún tipo de restricción sobre los derechos fundamentales. Respecto al plazo de los seis meses, este Gobierno entiende que tanto el tejido productivo como el conjunto de las autoridades sanitarias tienen que tener un horizonte cierto en donde trabajar en función de lo que entendemos van a ser situaciones de rebrote, de control del rebrote, de nueva expansión, situación cambiante, no solo entre territorios, sino en cada uno de los territorios a lo largo de un periodo que entendemos razonable hasta que se pueda producir una inmunización efectiva del conjunto de la población a través de la vacuna. Por tanto, nos parece conveniente que sean seis meses este periodo establecido y confiamos plenamente en los presidentes autonómicos para que modulen esas cuestiones en función del trabajo coordinado que seguirán haciendo con el Ministerio de Sanidad. Vamos a darle paso a Javier Tairi, de ABC. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Muy bien, Javier, sí. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar le quería preguntar si finalmente va a ir en el proyecto de presupuestos la bajada de sociedades a las pymes que iba en el proyecto de 2019. También quería saber si habían calculado el impacto de las subidas de impuestos sobre el PIB. Y luego también preguntarle por las ayudas al turismo ya que el sector señala que Europa pedía que un 25% de los fondos fueran a dicha rama económica y finalmente se quedan en un 5% si nos puede aclarar un poco. Gracias. Sí. Decirte, Javier, en primer lugar que todo lo que he comentado respecto a la parte de ingresos, a las figuras fiscales, es lo que he dicho en la rueda de prensa. Es decir, todo lo que no he dicho no está contemplado en el proyecto de presupuesto. Lo digo cara a esa pregunta o a cualquier otra respecto a todas las especulaciones que a veces ocurren en el entorno que yo comprendo que son de interés periodístico, pero en donde saben que no entro hasta que no hay decisiones adoptadas porque me parece imprescindible mantener la discreción de las negociaciones que se desarrollan. Por tanto, todo lo que no he dicho sobre sociedades no va, ni el 15% ni temas relativos a las pymes, va solo la disminución al 95% de esa exención de dividendos que se contemplaba en el impuesto. Por cierto, creo que alguna compañera preguntó antes, se me ha olvidado contestarlo, es para filiales también al interior de España. Es decir, tal como está concebida la desgrabación, que no hace distingo entre una parte y otra parte. Por tanto, toda la política fiscal se contempla en ese proyecto de presupuesto respecto a los pesos que en los fondos europeos, perdón, en el plan de recuperación, que los fondos europeos son más amplios que el plan de recuperación, lo tenían ustedes en una de las gráficas que hemos situado, responden esos pesos a los requerimientos de Europa. Europa básicamente entiende que las transformaciones del continente tienen que ir dirigidas a la transformación digital, a la transición ecológica. Por tanto, la gran parte de los fondos, independientemente de esas políticas como se traducen, sector público o sector privado, se concentran en ser capaces de incorporar energías limpias, cambios de nuestra cadena de valor para que sean cadenas de valor más respetuosas con el medioambiente, para que sean más competitivas a través de la digitalización. Digamos que este es un gran esfuerzo de país y en la medida en que los ministerios vayan presentando el proyecto de presupuesto conocerán ustedes el detalle de los proyectos transformadores que acompañan el plan de recuperación. Sería imposible en el marco de una rueda de prensa poder contar la riqueza que hay detrás de cada uno de los números, pero puedo asegurar que no hay ninguna cifra casual, todas responden a un proyecto transformador que también se remitirá a Bruselas dentro del plan de reforma que estamos preparando una vez se hayan confesionado la totalidad de los proyectos que van a componer esos ejes tractores. Belén Carreño de Reuters. Hola, perdón. Ministra, buenas tardes. Un par de preguntas sobre los ingresos. Si nos puede dar detalle de la partida de ingresos no tributarios que es una de las que más crece, que son estos ingresos no tributarios que tanto suben y sobre la fiscalidad de residuos. Hemos visto que hay por ahí un impuesto nuevo y si nos lo puede detallar. Luego, si nos podría decir un poco la territorialización de las transferencias, cómo se destinan finalmente las transferencias, especialmente en el caso de Cataluña, qué porcentaje recibiría y si está en proporción a su peso de la economía. Muchas gracias. Sí, gracias, Belén. Respecto a la primera cuestión relativa a los ingresos no tributarios, hay determinadas tasas que se actualizan en el entorno del 2%. Hay otras tasas que se actualizan en el entorno del 0,9%. Depende de si son tasas o no de nueva creación. Las tasas que son que son tasas que vienen sin actualización en los años previos desde el presupuesto prorrogado del año 2018, pues experimentarán esa actualización al 2%. Si son tasas recientes o que se han actualizado recientemente, se incrementarán al 0,9%. Es decir, en relación a cómo se va a comportar la inflación y en concreto el IPC. Respecto a la fiscalidad medioambiental, esta es una de las grandes áreas que tenemos que seguir trabajando para el futuro. Tenemos, siempre lo digo, una fiscalidad del siglo XX para un país del siglo XXI. Hace falta seguir abundando en los comportamientos medioambientales a través de un instrumento que es la propia fiscalidad. Hay actualmente en trámite diferentes leyes en materia medioambiental que contemplan algunas de ellas ya el impuesto sobre plástico y que estamos trabajando también para la incorporación de la fiscalidad sobre residuos. Es una fiscalidad compartida con las comunidades autónomas, por tanto, tendremos que hacer un esfuerzo de concertación de esta política en este estado compuesto que vivimos y, por tanto, la iremos trabajando a lo largo del próximo año, insisto, con el concurso de las comunidades autónomas porque hay alguna figura que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico y también hay una capacidad normativa por parte de las propias comunidades autónomas. Se trata que todos rememos en la misma dirección y, por tanto, que la fiscalidad sea un elemento acelerante del proceso de cambio con independencia que la recaudación caiga en manos de comunidades autónomas o la recaudación esté en la Administración general del Estado. Y, respecto a la territorialización, decirle que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de todos los ministerios para que, incluso, parte de los fondos de recuperación, los que son del capítulo 6, inversión del Estado, también figuren en el proyecto de presupuestos territorializados. Quiero agradecerle a los ministerios este trabajo añadido sobre otros proyectos de presupuestos porque, incluso, territorializar los fondos de recuperación cuando todavía estamos trabajando en ellos y que, además, esos fondos de recuperación respondan a los parámetros de igualdad en la distribución territorial era un reto que tenía este presupuesto y quiero agradecer a los ministerios más inversores que, realmente, en el libro, en el anexo de inversiones verán ustedes los pesos que cada uno de los territorios tienen. E incorporamos un elemento nuevo este año, incluso para el capítulo 7, un capítulo que experimenta un incremento muy importante en la inversión y en la que hemos hecho un esfuerzo, lo verán ustedes cuando mañana entreguemos el PEN, para intentar al menos en el IDAE que va a distribuir los fondos de la transición ecológica y el propio Ministerio de Fomento, los más capilarizados en el territorio, van a ver ustedes que hay una aproximación de preasignación a las comunidades autónomas para facilitarles el trabajo sus propios proyectos de presupuesto. Seguimos incorporando esta cogobernanza incluso desde la propia elaboración de estos PGE. Ya verán ustedes los pesos y ya verán ustedes las cuestiones territoriales en el día de mañana. Íñigo Llarza de Telecinco. Íñigo, hola. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Ministro, no sé si se me escucha. Ahora sí. Vale, perfecto. Quería un poco preguntarle por el tema de la prórroga del estado de alarma. Ustedes han firmado esos seis meses de la prórroga. No sé si están dispuestos a negociarlo ya que hay muchos o algunos grupos políticos que lo ven demasiado extensos esos seis meses y están dispuestos a negociar esa duración. Y quería también preguntarle por qué el presidente no va a defender en el debate esa prórroga del estado de alarma. Me ha parecido entenderle que es porque tenía en la agenda una reunión con líderes y además creo que esta reunión era por la tarde. No sé si podría aclararnos esto. Y también otra aclaración. Con esta prórroga del estado de alarma se suspende ese toque de queda para todo el conjunto del país y queda en manos de los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Podrían los presidentes de las comunidades autónomas aprobar un confinamiento domiciliario ya sea por días o por horas o de alguna manera? Muchas gracias. Sí, muchas gracias Íñigo. Empezando por lo último yo creo que todas las autoridades sanitarias todos los gobiernos estamos desarrollando un esfuerzo ímprobo para evitar un confinamiento domiciliario. De ahí estos decretos de alarma. Lo que pretenden es justamente atajar la aparición de esos brotes con las medidas de limitación de la movilidad que se consideren necesarias según los datos epidemiológicos justamente es para evitar ese confinamiento de la población. Yo diría que para hacer efectivo este proyecto de presupuesto para que estos indicadores respondan a la realidad de nuestro país necesitamos medidas contundentes respecto a atajar los rebrotes que se producen de forma simétrica en diferentes partes del territorio. Por eso creo que este decreto de alarma por lo menos desde mi opinión personal contribuye a que este presupuesto se pueda desarrollar en las condiciones en las que está planteado. Yo tranquilidad respecto a esa situación puesto que tenemos todo un largo batería de medida que aplicar hasta que esa situación llegara si es que en algún momento alguien se la tiene que plantear pero en este momento en lo que estamos trabajando son en restricciones parciales o de la movilidad o de los afores de los espacios públicos o de la capacidad de reducir los contactos entre personas que es lo único que se ha demostrado realmente eficaz para frenar la propagación del virus cuanto menos nos relacionemos entre nosotros mejor para esta situación sanitaria por tanto ojalá la superemos pronto para que podamos volver a nuestras costumbres habituales de relación en el que este país yo creo que todos estamos deseando el poder el poder hacerlo así que agradecer la paciencia también de los ciudadanos hasta que combatamos de forma definitiva por la ciencia a este virus decirle que hemos dialogado seguiremos dialogando hasta la extenuación con motivo de los presupuestos del estado de alarma o de las leyes que se impulsan en el congreso de los diputados evidentemente si este ejecutivo impulsa un decreto de alarma con esta duración es porque una vez consultada el conjunto de formaciones políticas entendemos que va a contar con los apoyos necesarios para hacerlo efectivo en relación con la con la con las siguientes preguntas decirle además que este estado de alarma el presidente incluso transmitió que decaería si no es necesario mantenerlo porque ojalá tengamos noticias positivas sobre todo procedentes de la ciencia que den por cerrada esta batalla contra el virus es decir que no es obligatorio que el estado de alarma se prorrogue hasta el tiempo que pide el gobierno hay ya un compromiso de hacerlo decaer si no hay necesidad por parte de los presidentes autonómicos de este instrumento jurídico insisto el único el único garantista con los derechos fundamentales de los ciudadanos nunca se puede sustituir este instrumento por una modificación de leyes ordinarias es el instrumento constitucional para que la gente sepa claramente que cuando se trata de restringir su libertad de movimiento su libertad de asociación su libertad de convocatoria lo hace bajo el único parámetro constitucional que permite justamente el que se pueda producir esa excepcionalidad en la ejecución de esos derechos fundamentales el estado de alarma este que proponemos y lo he intentado explicar en la anterior pregunta de por sí solo no contempla ningún tipo de restricción por tanto el único argumento que el gobierno tiene para impulsarlo es la petición mayoritaria abrumadoramente de los presidentes autonómicos que han pedido al ejecutivo activar este mecanismo para que ellos puedan dictar las restricciones que se corresponden a la situación sanitaria a la situación pandémica por tanto damos respuesta en este estado compuesto poniendo a disposición de las comunidades autónomas en las que confiamos plenamente este instrumento que les va a permitir a los presidentes ellos sí hacer el dictado de las restricciones que sean en cada sitio las adecuadas ni más ni menos las adecuadas para frenar la propagación del virus también de ustedes incidencias tan distintas como las que tenemos en canarias a las que tenemos en otras partes del territorio tenemos que tener la flexibilidad de ser capaces de adaptarnos a esta situación ese es el gran reto que ya está entrenado durante todos estos meses de la desescalada en donde la cogobernanza ha permitido intercambiar mucho conocimiento mucha experiencia no solo del gobierno con comunidades sino también de las comunidades entre sí por tanto entendemos que quienes firman las restricciones amparados en el decreto de alarma deberían y en nuestro consejo no lo podemos poner en el decreto de alarma pero en nuestro consejo deberían de dar explicaciones de por qué adoptan estas medidas y no otras y someterse al debate parlamentario que este gobierno se ha sometido cuando el sí dictaba la restricción de las libertades de movimiento que aparecían en previos decretos de alarma es por ello que serán los presidentes autonómicos los que tendrán que comparecer y respecto a lo del jueves ya he comentado que el presidente del gobierno participa con otros líderes europeos en esa videoconferencia pero insisto además esta nueva petición del decreto de alarma no tiene que contar ningún tipo de restricción ni justificarla porque de por sí solo no lo conlleva será lo que hagan posteriormente los presidentes autonómicos lo que será objeto de debate de discusión o de valoración por parte de los periodistas de los medios de comunicación o por parte de los propios ciudadanos Cinco días Juan Deportillo Sí, hola buenas tardes ministra ¿me escucháis? Sí Perfecto Yo tenía varias varias cuestiones que hacerle acerca de los presupuestos por un lado quería saber cuál es la dotación que está prevista para el gasto en ERTE los ERTE ligados al COVID de cara al ejercicio 2021 si se ha previsto solo una dotación hasta el 31 de enero que es ahora mismo lo que hay previsto o si tienen en cuenta la posibilidad de que haya que extenderlo al menos para determinados sectores en todo caso cómo se sufragaría esa parte de inversión y en el lado tributario quería preguntarle por un lado cuál es el plazo que le van a dar a ese comité de expertos para diseñar una reforma tributaria más amplia y cuál es la urgencia por tocar algunas de las herramientas tributarias que se han puesto sobre la mesa en particular las del IRPF teniendo en cuenta que su recaudación va a ser relativamente baja y por qué se decide que estas patas se toquen ahora y no se ceda al comité de expertos su diseño y finalmente quería preguntarle venían diciendo que el plan presupuestario no se presentaría hasta asegurarse los apoyos parlamentarios mínimos para evitar un chasco como el del año anterior quería saber si ya tienen asegurados esos apoyos o en qué situación está el sondeo de posibles respaldos más allá de que vayan a intentar el máximo consenso posible dentro del Parlamento gracias bueno son varias preguntas voy a intentar ser lo más breve posible respecto a la primera pregunta Juande de la dotación de los gastos que conlleva esta situación sanitario pandémica es evidente que el Gobierno de España presupuesta en base a las realidades que tiene por delante no en base a hipótesis esto significa que ya veremos cómo evoluciona la propia situación pandémica y por tanto también los sectores que están siendo más afectados por esta situación hoy por hoy los ERTE están extendidos hasta el 31 de enero se contemplan las partidas presupuestarias correspondientes a esta cuestión y por tanto si la previsión la iremos adaptando en función de cómo se vaya a comportar de forma definitiva la epidemiología del virus del coronavirus y por tanto de la situación que vivimos en este periodo sería imposible hacer un presupuesto en base a hipótesis que no existe ningún tipo de datos que nos permita aventurarla por tanto tranquilidad si el instrumento se tiene que prorrogar encontraremos la financiación adecuada para hacerlo igual que hemos hecho durante este año pero hoy por hoy las partidas presupuestarias responden a proyectos reales que están puestos encima de la mesa no hay nada en el proyecto de presupuesto que sean voluntades etéreas o elementos como diría poco concretos todo responde a elementos reales a proyectos reales de cambio de transformación de protección social de capacidad de acompañarlos en relación con el comité de expertos la pretensión que tiene el gobierno es de que en el plazo de un año es decir para los próximos presupuestos al menos en alguna de las figuras fiscales tengamos una aproximación desde ese punto de vista independiente que permita sumarla a las que hace la AIREF que son de una extraordinaria valía y que podamos articular un consenso experto un consenso técnico para que el gobierno pueda adoptar sus decisiones este gobierno no va a renunciar a la progresividad fiscal sin progresividad fiscal no hay justicia social es inherente y por tanto necesitamos un sistema fiscal que sea progresivo es decir que los que más capacidad tiene más aporten que luche contra el fraude que es la principal deslegitimación que tiene un sistema fiscal y que sea un sistema moderno adaptado a la economía del siglo XXI no a patrones económicos que se están superando y que hacen que algunos tengan un traje a medida por tanto un mayor encorsetamiento por parte de las figuras fiscales y otros no tengan ningún tipo de encorsetamiento esto hay que corregirlo lo vamos a hacer de forma progresiva algunas figuras ya aprobadas van en esa dirección algunos ajustes que hemos incorporado van en esa dirección pero iremos dando el plazo correspondiente probablemente el más importante el fundamental es impuesto de sociedades por el bajo rendimiento que tiene nuestro país y sobre todo por la injusticia que supone que de forma proporcional las pequeñas y medianas empresas estén pagando más que los grandes grupos o las grandes corporaciones esto hay que corregirlo y por tanto lo iremos corrigiendo en la medida de esas recomendaciones respecto a las medidas de ajuste que se han hecho sobre el IRPF persiguen mayor progresividad creo que es obvio que si hemos transmitido que no tocaríamos el IRPF a rentas medias y trabajadoras y estamos tocando las rentas del trabajo a partir de 300.000 estamos trabajando en el 0,017% de los contribuyentes aquellos que más tienen que creemos que en este momento necesitamos una mayor aportación para blindar nuestro estado del bienestar y que nadie por razón de renta se quede sin una prestación sanitaria sin una prestación social o sin los servicios educativos y por último respecto al diálogo con los grupos como he dicho en torno al decreto de alarma si algo caracteriza a este gobierno es el diálogo hasta la extenuación hemos hablado con todos los grupos políticos que han manifestado su disposición a poder hablar sobre estas cuentas públicas tenemos todavía hasta el debate de totalidad todos estos días es decir lo que queda de semana y algunos días de la semana que viene y por tanto seguiremos seguiremos hablando seguiremos trabajando evidentemente la tramitación de un proyecto de presupuesto empieza con el rechazo de las enmiendas a la totalidad pero continúa hasta que finalmente obtiene el visto bueno así que si traemos el proyecto de presupuesto es porque entendemos que tiene los apoyos suficientes para que pueda ver la luz y si traemos el decreto de alarma es porque creemos que tiene los apoyos necesarios para que pueda ver la luz dicho esto este ejecutivo siempre es prudente con todos los apoyos parlamentarios ya han visto ustedes que en algunas ocasiones hemos tenido el compromiso de apoyo y posteriormente ha habido variación del voto hasta el último minuto siempre hay que tener la duda pero ambos proyectos decreto de alarma y proyectos de presupuesto a priori cuentan con un apoyo amplio para ser tramitado y que por tanto se puedan pueda haber su visto bueno por parte del Congreso de los Diputados Datadista Ana Tudela Hola ¿me escucháis? Sí Hola ¿me podéis escuchar? Sí, sí te escuchamos perfectamente Ana Perfecto Hola Ministra un par de preguntas lo estaba comentando usted ahora que las subidas de IRPF afectan al 0,017 de los contribuyentes o sea de 20 millones son menos de 30.000 me gustaría saber cuál es la potencia de recaudación de estas subidas para que supongan un verdadero una diferencia con respecto a la recaudación de este impuesto y luego me gustaría si os podría detallar en el tema de la armonización del impuesto de patrimonio cómo se va a hacer en qué plazo si se trata de poner un tope a la capacidad de bonificación por parte de las comunidades autónomas no sé un mayor detalle de cómo se piensa armonizar gracias sí gracias Ana en los diferentes gráficos que hemos mostrado se contempla la previsión de recaudación en concreto en relación con los dos puntos de rentas de 300.000 y tres puntos las rentas de capital los rendimientos del capital que se den los 200.000 son para el año 2021 144 millones de euros y para el año 2022 346 puesto que las rentas del ahorro se incorporan al año vencido por tanto el reflejo no lo tienen en ese ejercicio presupuestario sino que lo tienen en el anterior insisto en que el detalle de la recaudación la tenéis en la presentación que hemos pasado y que no hay ningún inconveniente para ponerla a disposición de todos ustedes respecto al impuesto de patrimonio insisto en que no va en el proyecto de presupuesto en el proyecto de presupuesto lo único que se contempla en patrimonio es la subida de un punto al último tramo es decir las rentas por encima de 10 millones de euros y se genera el carácter indefinido de este impuesto que ustedes recordarán es un impuesto que hay que prorrogar que hay que prorrogar su vigencia cada ley de presupuesto bien pues lo que hacemos este año es que lo mantenemos ya como un presupuesto indefinido lo cual significa que si nadie se pronuncia el presupuesto sigue vigente no al contrario que es lo que ocurre hoy y lo que he planteado a petición de los grupos políticos y de muchas comunidades autónomas es la voluntad del gobierno de armonizar este impuesto puesto que la capacidad normativa sobre él radica la capacidad normativa en autonomía fiscal radica en comunidades autónomas es decir las comunidades autónomas aplicarán esa subida o la bonificarán en función de sus de sus preferencias pero tenemos que evitar que se produzca un efecto sede da igual en qué figura fiscal en este caso en concreto sobre este en concreto en donde prácticamente es inexistente en algunas comunidades autónomas y aquellas que tienen capacidad de efecto sede no hace falta mencionar a ninguna en concreto ya saben ustedes a lo que me refiero está produciendo una suerte de dumping fiscal y por eso nuestra voluntad es armonizarla pero no viene en este proyecto de presupuesto por tanto para nada puedo dar detalles sobre qué cuestión son las que vamos a trabajar las iremos trabajando creo que hoy tenemos cifras por delante suficientemente extensas como para que podamos desgranarlas y analizarlas en profundidad y cuando llegue los elementos de armonización ya llegarán y ya tendremos ocasión de poner otra cifra encima de la mesa hoy estamos concentrados en el proyecto de presupuesto y insisto no va la armonización fiscal en este proyecto de ley porque hay que modificar la ley orgánica y por tanto una ley de financiación de comunidades autónomas que no puede ser modificada por el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado De 65 y más Marta Jurado pide la palabra Sí buenas tardes ministra querríamos saber en cuanto a dependencia esa partida de 700 millones de euros que previsiblemente vendrán de los fondos europeos a qué se destinarán exactamente se ha hablado de cambiar el modelo de cuidados pero querríamos saber si ir a residencias a la ayuda a domicilio nos puede detallar un poco más Sí gracias Marta efectivamente una de las políticas que se beneficia claramente del proyecto de presupuesto es la ley de dependencia el esfuerzo se hace a pulmón por parte del presupuesto nacional es decir hay una partida que se incrementa en el presupuesto comparable con años anteriores en más de 600 millones de euros y además hay una anualidad correspondiente a los cuidados que procede del plan de recuperación son dos cuestiones distintas una va orientada a mejorar la financiación del pilar de dependencia para las comunidades autónomas por tanto algunas modificaciones respecto al nivel mínimo al nivel acordado todos ellos parámetros que tienen que ver con la incorporación de dependientes dentro del sistema y con lo que se le paga a la comunidad autónoma por dependiente que se ha incorporado la contribución neta que hace el Estado que se incrementa respecto a presupuestos anteriores y la segunda cuestión que me pregunta tiene que ver con los proyectos transformadores que aporta el plan de recuperación cara a un ámbito imprescindible para nuestro país como es la economía de cuidado nosotros consideramos que la economía de cuidado no solo es una exigencia en una sociedad que necesita reforzar todas aquellas cuestiones que se han mostrado vulnerables por ejemplo con motivo de la pandemia desde las alternativas habitacionales para las personas mayores hasta cuestiones relativas a de qué manera tenemos que preservar los cuidados a domicilio cómo y de qué manera es más eficiente el que podamos dar la protección hacia los colectivos que necesitan de esa ayuda adicional todo eso yo creo que el aprendizaje ha sido tremendo algo que todos hemos aprendido durante la pandemia es que tenemos que revisar nuestro sistema de cuidado y que además tenemos que revisar especialmente aquellos que tienen que ver con la protección de las personas mayores y yo creo que esto es un elemento que este presupuesto es una oportunidad es una esperanza para que ese sistema se pueda modificar y por tanto la parte de fondo europeo a lo que se dirige no es a la financiación de la dependencia se dirige a impulsar una política nueva de la economía de los cuidados también en el refuerzo a domicilio lugar recomendable y preferido por parte de las personas dependientes para que realmente la digitalización la capacidad de refuerzo de la atención de personas que atienden ese entorno se pueda ver modificado y podamos diseñar mejoras en nuestro sistema de cuidado que permitan que en el futuro nuestras personas mayores estén en condiciones de poder vivir durante este periodo de la vida tan importante sabiendo que la seguridad la garantía los ambientes cálidos amables agradables los van a acompañar cuando su domicilio no aporta esa posibilidad y en su domicilio vamos a hacer un soporte tecnológico que permita que las personas mayores estén vigiladas estén protegidas estén en contacto con otras para que realmente puedan permanecer en él el mayor tiempo posible si esa es su propia voluntad economía de los cuidados por tanto en los fondos europeos adquiere un matiz específico y nuestro país quiere hacer una contribución genuina a esa nueva economía de los cuidados que no solo aporta calidad de vida sino que aporta un número muy importante de empleo y sobre todo de empleo femenino por cierto el empleo más castigado en este periodo en donde como siempre la crisis económica en este caso secundaria la sanitaria sobre todo se seba en las mujeres y por tanto mirada especial en perspectiva de género y en perspectiva de igualdad tengo que decir que para ello presentaremos también mañana tres documentos que acompañan la presentación de presupuesto uno tiene que ver con la implementación de objetivos de desarrollo sostenible va a tener un ejemplar para ver cómo nos alineamos con la política multilateral de defensa de los derechos humanos en el conjunto del mundo va a haber un segundo de protección de la infancia y de la adolescencia y un tercero que es este que me refería de políticas de género en donde damos pasos de gigante en esas políticas que permiten la incorporación en plenos derechos de la mujer al mercado laboral y la posibilidad también de hacer posible esa conciliación en igualdad con los compañeros varones vamos a finalizar este turno de preguntas con una última ministra Carlos Cue del país hola buenas tardes ministra antes que nada quería preguntarle por el IRPF ¿por qué 300.000 y no 130.000 como venía el acuerdo de gobierno si es que creen que ya era muy poca gente a partir de 130.000 lo han reducido todavía más ¿por qué esa cifra? sobre el decreto de estado de alarma la prórroga antes le he contestado a un compañero que no quieren hacer confinamiento domiciliario pero lo que le pregunto es técnicamente si con la prórroga van a poder hacerlo porque lo que nos decían es que con el actual estado de alarma no se podía hacer si ahora se podrá hacer aunque evidentemente nadie quiere hacerlo y en general sobre el estado de alarma si ustedes llevan meses incluso en esta rueda de prensa diciéndonos que no hacía falta que no iba a hacer falta que con la legislación que tenían bastaba y sin embargo ahora lo hacen por seis meses si es un fracaso de alguna manera o si ahora con el tiempo piensan que tal vez lo tenían que haber mantenido todo este tiempo y por último está generando bastante polémica sobre todo en las redes ayer hubo una reunión de 150 personas cuatro ministros dirigentes políticos de todos los partidos en un espacio cerrado si tienen algo que decir teniendo en cuenta que la gente se le está limitando las reuniones a seis esta misma rueda de prensa se está produciendo por videoconferencia si reunir a 150 personas 150 políticos empresarios en este momento es una buena idea Sí, muchas gracias Carlos nosotros hemos venido transmitiendo desde que empezó la pandemia sanitaria y por tanto la económica hemos venido transmitiendo que había que acompasar el desarrollo del acuerdo programático que hizo posible la conformación de este gobierno a la realidad y a la situación creo que si en la vida normal de una persona la inteligencia consiste justamente en esa adaptación en la tarea de un gobierno pues mucho más tenemos que ser capaces de ser atentos a la realidad estar permanentemente explorándola porque algo que puede ser positivo se puede convertir en producir un efecto indeseable si no lo aplicamos en ese momento de ahí que nosotros tenemos que perseguir progresividad del sistema evidentemente la progresividad del sistema pasa por la progresividad de uno de los impuestos más progresivos que es el IRPF tenemos que ajustar algunas de esas situaciones y lo haremos a lo largo de la legislatura por tanto lo que hacemos ahora es un primer elemento tenemos todavía cuatro años por delante y quiero decirlo porque a este gobierno o por lo menos a esta ministra y lo tengo que decir así se le exige siempre o se exigen los grupos políticos que el primer presupuesto agote el acuerdo firmado durante la legislatura no la legislatura es una legislatura de profundidad tenemos una legislatura de cuatro años ocasión tendremos de ir incorporando todos esos elementos y en este momento abordamos aquello que nos parece más urgente como es la aportación de las rentas indubitativas que son las mayores rentas de nuestro país las que están por encima de 300.000 euros en el caso de rentas del trabajo insisto 0,017% de los contribuyentes o aquellas que tienen que ver con las rentas de capital esto significa que el gobierno renuncia en el futuro a acometer su reforma fiscal en absoluto en absoluto lo que pretende es acompasarla y nos ha parecido oportuno conveniente solamente limitar en ese tramo para que la actividad económica para que la situación no se vea repercutida y por tanto con las cautelas que este momento indica no hay ningún otro motivo que ese y ha sido fruto y objeto de la negociación que hemos desarrollado entre los dos partidos que conforman este gobierno en relación con el alcance del estado de alarma efectivamente el elemento diferencial de este decreto es que de por sí solo si no se producen dictados por parte de los presidentes autonómicos no se produce restricción a ningún tipo de derecho alguien antes comentaba la diferencia con el que ha entrado en vigor con el que está en vigor actualmente con el decreto de alarma de hoy que estamos viviendo es que en el decreto de alarma sí el gobierno de España dictó una limitación a la movilidad nocturna en unos horarios en los que las comunidades autónomas podían incorporar hora arriba hora abajo en función de la situación pandémica este decreto de alarma no incorpora esa presunción esta cuestión y por tanto tanto para su defensa como decía anteriormente donde no se afectan derechos fundamentales de ahí el que el ministerio de sanidad va a explicar el jueves porque los presidentes de comunidades autónomas lo han pedido para que lo necesitan como y de qué manera se va a desarrollar pero luego en este estado es compuesto el uso de este decreto de alarma se hará por parte de los presidentes autonómicos y me decías Carlos si eso no es contradictorio con que el gobierno piensa que no tiene que haber una reforma de la legislación ordinaria en ningún caso hasta ahora las medidas una reforma de la legislación ordinaria o porque no se ha hecho antes lo explico el gobierno cuando necesitó un decreto de alarma que por igual en todo el país adoptara medidas lo hizo el gobierno de España y designó mando único al ministerio de sanidad posteriormente a la desescalada la situación de expresión de la enfermedad en los territorios es radicalmente distinta nada tiene que ver el 25% el 25 por 1.000 de canarias de lo que tiene que ver en las comunidades de la península en algunas más que en otras por no hablar de ninguna en concreto que luego hay personas que se sienten aludidas simplemente referimos que hay una situación asimétrica y que incluso dentro del propio territorio durante los próximos meses se van a vivir situaciones distintas habrá momentos donde haya que hacer mayor control en las medidas para doblegar la curva y otros momentos en donde se podrá tener un espacio más libre de circulación porque el virus está frenado o la propagación tiene menos riesgo para el conjunto de los ciudadanos por tanto el decreto de alarma a lo que viene a dar respuesta es a la posibilidad de este momento en donde se está incrementando el volumen de contagios en nuestro país cosa que no ha ocurrido desde que abandonamos el anterior estado de alarma es ahora donde las cifras arrojan el consejo la orientación de aplicar medidas restrictivas de derechos y libertades de los ciudadanos y por tanto que necesitan este caparazón del estado de alarma aunque la letra que lo va a concretar se dicta por parte de las comunidades autónomas creo que me he explicado justo ahora con los datos epidemiológicos vislumbramos que van a ser necesarias en medidas de restricción de la salida de la entrada de las personas de los horarios de la opción nocturno de todo lo que comentamos y por tanto ahora que va a ser necesario eso se pone a disposición de las comunidades autónomas este estado de alarma para que la puedan aplicar con totales garantías constitucionales y esto es lo que hacemos he insistido en que el decreto de alarma no es sustituible por ninguna otra modificación del ordenamiento jurídico ordinario y además este ejecutivo tiene claro que para hacer una limitación de los derechos y libertades de los ciudadanos algo que es gravísimo y que solo se puede producir bajo condiciones tan tasadas como una pandemia internacional no se puede hacer uso de esa figura para otras cuestiones tan claro lo tiene este ejecutivo que sabe que la única garantía constitucional para la restricción de estos derechos consiste en promulgar un estado de alarma que pedimos para seis meses de manera que las comunidades autónomas puedan tener una cierta previsibilidad en el manejo de las indicaciones que por otra parte se consensuarán en el marco del Consejo Interterritorial de Salud cada comunidad autónoma como ustedes entenderán no lo escucho algunas veces no y he sido consejera sanitaria en una comunidad autónoma y lo quiero reforzar cada comunidad autónoma no va por libre los sistemas sanitarios incluidos de salud pública no son 17 sistemas que no se entiendan o que no se lean un órgano como el Consejo Interterritorial tiene que armonizar los criterios sanitarios y tiene la capacidad en un estado compuesto de establecer las prioridades en las restricciones y creo que eso es importante eso es una riqueza de nuestra arquitectura constitucional y por tanto creo que medida adecuada a momento adecuado decreto de alarma ahora que puede ser que algunos presidentes autonómicos lo necesitan para la limitación de los derechos fundamentales en relación con la última cuestión solamente transmitir que el gobierno y yo creo que que todos los que participamos de actos públicos que nos invitan a actos públicos o actos privados con presencia de personas con notoriedad pública nos atenemos a la prevención y a los protocolos que funcionan en esos entornos y quiero decir que el acto al que usted hace referencia contaba con todas las garantías que se dictaban por la comunidad de Madrid para permitir ese aforo aunque en cualquier caso después de ver cómo la información en el día de hoy ha parecido registrada creo que toca también una autorreflexión por parte de todos los que tenemos que participar en actos públicos para limitar nuestra presencia física en la medida de lo posible no probablemente en las partes que son más cruciales sino en otras y por tanto tendremos que tomar nota porque somos conscientes que somos referentes del conjunto de la población y no queremos que aparezcan noticias de este tipo lo único que hacemos en ese acto es acompañar con el esfuerzo de los ministros a la entrega de premios de un medio de comunicación en concreto en circunstancias normales pasa totalmente desapercibido pero no queremos ser tampoco objeto de esa noticia cuando se estaba garantizando la seguridad a través de los protocolos por decirle otro dato mañana yo compareceré en el congreso de los diputados en rueda de prensa después de hacer entrega a la presidenta del proyecto de presupuesto nos atendremos a las normas que dicta el congreso de los diputados y por tanto el aforo de periodistas o la capacidad de restringir la limitación no la puede hacer el ejecutivo lo hace el congreso de los diputados y nosotros nos adaptamos a esa circunstancia que aun siendo legal lo que ocurrió en el día de ayer y respetando los protocolos podemos entender que haya que de alguna manera cuidar esas cuestiones para que no sean malinterpretadas por parte de otros muy bien pues finalizado esta rueda de prensa intensa solamente terminar diciendo la importancia que todos nos preservemos y que sigamos las recomendaciones sanitarias para permitirnos salvar vidas y agradecer a todos los que han hecho posible este proyecto de presupuesto al menos este borrador de anteproyectos de presupuesto a los ministerios al conjunto de formaciones políticas dispuestas a hablar su contribución que sin duda ha sido muy importante y decir que este país seguirá trabajando por la unidad porque sin unidad tendremos más dificultades de salir lo antes posible de esta situación de crisis así que todos somos necesarios todos somos imprescindibles por tanto contamos con las manos y con la aportación de todos y todas muchas gracias muchas gracias y con la aportación y con la aportación